Ha sido rápida y oportuna la respuesta de las autoridades y como lo decía también los demás residentes esperamos que la investigación del problema se amplíe a los sectores aledaños para poder saber cuál es la causa de lo que está sucediendo porque hay varias viviendas afectadas y el problema es grande pero sí la respuesta ha sido bastante positiva y con rapidez